Mi nombre es Consuelo González, soy la mamá de Tatiana Catalina Flores, quien hace más o menos cuatro años la traje acá donde el doctor Aurelio por un dolor muy intenso que mantenía en la nuca. Y ya con una terapia que le hizo el doctor, con eso se alivió completamente. Es más, ella se mantenía el cuello ortopédico, el dolor era horrible, no se le quitaba con nada y gracias acá al doctor mi niña está muy bien. Doy testimonio de esto porque lo viví con mi hija. Bueno, entonces nos despedimos. Bueno, les cuento que estuve aquí en el consultorio del doctor Aurelio Mejía, vine por un dolor en el cuello, como estrés, digámoslo así, que estaba manejando. La verdad no pensé que se me fuera a vivir tan bien. No, uno es muy poco creyente, digámoslo así o que no cree en nada, no sé, cree que todos lo saben. Pensé que la verdad que uno lo dejaba en zoom y se dormía, como lo muestran como los típicos notificadores o gente pues que dice saber como de la materia. La verdad, me senté en la silla, simplemente relajé los músculos, empecé a sentir cada parte de mi cuerpo, a relajarla y a tratar como de no sentirme y a estar como el cuerpo presente, digámoslo así. El doctor comienza a contar, me dice así que me va a contar de 5 a 1 y cada vez voy a sentir como una escala de tranquilidad o de, no sé, como profundidad, no sé, digámoslo así. Cuando ya cuenta uno, no sé, no me acuerdo muy bien si me tocó la frente o no me tocó la frente, pero yo ya, o sea, uno no se duerme, pero llega como un estado de conciencia que uno no, la verdad, no sé cómo explicarle, pero podían pasar aviones, carros, pudieron haber tocado, lo que sea, y no, no me di cuenta la verdad, no me tocó la cara de ambulas y si lo escuché. Pero sinceramente, cuando él contó uno, no sé qué lapso pasó, si me tocó o no me tocó la frente, pero sentí como que todo se volvió blanco. Pues la mente se volvió blanca, pero yo sentía como un color en la mente, en las imágenes, lo primero que yo hice, un color que fue el pusia, no sé qué le inicie, y ya después empecé como a vivir como la experiencia que tuve hoy en mi sesión y mi noche. ¿Y cuentas que se dieron el alivio del dolor? Ah, sí. Se dieron un alivio muy grande del dolor. Estaba cargando como con una jalequita, digámoslo así, yo veía como una cajita de, como de madera, la tenía así pegada y poco a poco como que la soltera, solté y ya. Explica que llevaba dos años con ese dolor y había sido donde médicos. Llevaba dos años con el dolor, ya me había visto el neurocirujano, ya me había visto el psiquiatra. Me dijeron, para que usted le sirva la terapia, usted tiene que ser 50. Eso es ridículo. Ya lo único médicamente posible era la cirugía, pero podía quedar con una parálisis o facial, o en una extremidad del cuerpo. Pues si, sinceramente, yo preferí como gastarme el dolor, pero hasta que vine. Ya como que estoy como más tranquila. Bueno, ahora vamos a pasar a la madre para que finalice el testimonio. Doctor, me voy muy contenta, porque en realidad vi a Tatiana súper relajada, súper bien. Me dicen que siente el cuerpo relajado, que ya no siente el dolor. Me voy muy contenta y mil gracias. ¿Cuál es el doctor que tiene las creencias que cuando lo van a irnos y será ahora? Ah, o sea, las películas para... En realidad tú no necesitas mirarme. Cierra los ojos. Voy a indicarte cómo respirar. Vamos a hacer algo que los médicos llaman hiperventilación, que consiste en respirar a un ritmo diferente de la habitual, para llevar más aire a los pulmones y se transfiera a un nivel de oxígeno mayor a la sangre. A medida que tu sangre se vaya enroqueciendo en oxígeno y comience a circular aquí por tu cerebro, poco a poco comenzaréis a rendir sensaciones de estrenos. En la indicación que te daré de cómo respirar, no importa que yo me adelante o me atrase, lleva a tu propio ritmo. Aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones. Cuando sientas que se han llenados, liberas el aire lentamente, despacio. Y a la siguiente vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas tus pulmones y repites el ciclo. Lo liberas lentamente. Ahora, a medida que respiras lenta y profunda, vamos a relajar todos los músculos de tu cuerpo. Visualiza tu pierna derecha. Imagínala. Ahora, afloja todos los músculos, pierna derecha. Relaja también, pie derecha. Ahora, visualiza pierna izquierda. Relaja todos los músculos, pierna izquierda. Y relaja también, pie izquierda. Y continúa respirando, lenta y profunda. Ahora, relaja la cadera. Y continúa hacia arriba por la columna de la cadera. Relaja la espalda. Ahora, relajando los hombros, afloja los hombros. Y visualiza, brazo derecho. Relaja músculos, brazo derecho. Mano derecha, dedos. Y continúa respirando, lenta y profunda. Ahora, visualiza brazo izquierdo. Relaja músculos, brazo izquierdo. Mano izquierda, dedos. Ahora, relaja tu cuello. Y cabeza. Y continúa respirando, lenta y profunda. Ahora, voy a contar hacia abajo, de cinco a uno. Cada número, se relaja más profunda. Cada vez más profunda. Al llegar a uno, tocaré tu frente y estarás muy profunda. Cinco. Baja. Cuatro. Más, más, más profunda. Puedes recordar o sentir un momento triste. Un complejo. Lo que venga a tu mente, vivencia. Tres, más, más profunda. Al llegar a uno, tocaré tu frente y estarás muy profunda. Dos. Uno. Profunda. Profunda. Muy profunda. Puedes regresar a los mismos complejos. Con su tristeza. Vuelve a este momento. Y vas más profunda. Tres, más, más profunda. Tres, más, más, más profunda. Tres, más, 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 más. Tres, más, más, más. Tres, 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 más. Tres, más. Tres, más. Tres, más. Un recuerdo, una sensación, un sentimiento, un silencio, si era de día o de noche. Esta zona fue al mar. En ese momento es de día o de noche. ¿Estás triste? ¿Me repites? Pienso que alguien me está cogiendo la mano, la mano derecha. Pienso que alguien me está cogiendo la mano, la mano derecha. ¿Me repites? Me está tocando la mano derecha pero no me la levanta. Siento la presión. Pregúntale si es la abuelita en la esquina. La respuesta es intuitiva, es mental, es de sentimiento. Viene a tu mente. Lo primero que llega es la respuesta. Ajá. ¿Te da tranquilidad? No me la asustes. Vuelve a preguntarle con tu mente a tu que es ella. Una señora. Pregúntale quién es. ¿Es una amiga? ¿crees famona? ¿está? ¿está de blanco y tiene unos adornos al vestido? ¿un encaje? suave, delicada habla más fuerte para que nos quede en la drogación pregúntale a esa amiga que te quiere decir ¿sabes quién es? no la conozco todavía siento que nos está tocando pregúntale que si en alguna vida pasada ustedes estuvieron juntos y la respuesta es lo primero que viene a su mente ¿me repite más fuerte para escucharte? ¿me repite más fuerte para escucharte? estamos muy iniciados para empezar a sacar conclusiones a medida que pase el tiempo ya entenderemos ¿no? 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 no? ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Pregúntales que si ellos quieren perdonar algo hoy. Gracias. Pregúntales para ellos también. Gracias. Pregúntales. 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 ¡Dios! complejo de dioses. ¿Sabes en la Edad Media, en la época de grandes pintores, cómo eran las novelas para estos cuadros de Velázquez y de Rubens, ya que ha sido puesto en culturar la belleza? Dolor en el cuello, pregúntale a la amiga espiritual que está ahí, que si ella puede hacer algo en este momento por usted, que pida autorización, a ver si la autorizan a llevarse a la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo en las dos manos? No. Está extendiendo las dos manos. Explícanos cómo las extiendes, si con las manos hacia arriba, las palmas o hacia abajo. No, hacia arriba. Las palmas hacia arriba. Voy a quitar tu cuello, el que puse aquí, para que este espíritu que está ayudándote a lo contrario, a lo mejor que pueda funcionar mejor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pregúntale a tu amiga que si ya tu abuelita se va del todo, que si ya se va a hacer algo. Pregúntale a tu amiga que si ya tu abuelita se va del todo. Pregúntale a tu abuelos que los tiene retenidos. Pregúntale a tu abuelita se va del todo. 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 A tu abuelita se va del todo. ¿Se va a sentar aquí? 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 No, es muy difícil porque con un paciente que va viendo es muy difícil y le dices cuánto, tú no tienes ni idea de qué le tratas. Sí, listo. Listo. Bueno, hasta luego. Quiero leer quebran las guayas de un gedachtado. Trabajo de sus dinero. Trabajo de sus dinero. En las minute 5, saltamos. Digamos que 민za pusimos bien, y allá después 엄마 la crema deSPICOS, ya han sido e corren la fuente de Tomaron. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.